Nos encontramos en Tepuente, una localidad al poniente de Tlaxcala para vivir una experiencia muy cercana a los dioses, pues visitaremos tres de los tinacales más populares de la zona y probaremos el verdadero pulque a tan solo dos horas de la Ciudad de México. ¡Vamos a conocerlo! Para llegar a Tepuente desde la Ciudad de México, debes tomar la salida a Calpulalpan en la autopista Peñón Texcoco. A casi dos horas encontrarás el entronque en Anacamilpa, transitarás por la avenida Juárez y más adelante por el Boulevard Buenos Aires. A 20 minutos de ahí está la calle Solidaridad, la cual te llevará a tu destino. Como Santuario de la Luciérnaga, Anacamilpa es el municipio más brillante de Tlaxcala durante la temporada de lluvia, pero el resto del año no se apaga y esta ruta es la prueba. Para llenar la barriga, poner contento el corazón y agarrar fuerzas para la ruta, unos tlacoyos de garbanzo, taquitos de barbacoa y diversos platillos provenientes del maguey son preparados por Doña Mari para acompañar el original sabor en este tinacal. Neutli es nuestra primera parada. Aquí, Don Víctor, junto con su esposa Doña Mari, nos esperan con un delicioso pulque, además de un excelente platillo de cocina tradicional. Con Don Víctor, el sabor de la bebida ancestral se disfruta a lo grande. El litro de pulque cuesta solo $15 pesos, pero la armonía que se respira en su rancho es invaluable. Nos encontramos en nuestra segunda parada. Al pie del cerro de Yegualicua está Víctor Pineda, quien tiene más de 20 años de experiencia en la producción del pulque. La última parada está en el rancho Los Ceibos. Don Margarito García, uno de los tlachiqueros más conocidos, recibe a los turistas con una experiencia completa. En Los Ceibos puede recorrer los cultivos, ver de cerca el raspado de maguey, probar el aguamiel directo de la verde mata hasta llegar al tinacal, donde el pulque está tan fresco como un día de primavera en Tlaxcala. De esta forma terminamos nuestro recorrido. Una ruta por los diferentes sabores y variedades de pulque. Sin duda, una experiencia que no te puedes perder por la mejor zona pulquera de todo México. Salud. Salud. Oh, dulcísimo maguey, en tu leyes me encomiendo. Solamente que no sea de ley, no te seguiré bebiendo. Los gringos en su país, toma sus vinos de ley. Yo como soy mexicano, pura penca de maguey. Salud. Los gringos. Suscríbete. 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 воз olla losornos. Día 2. Scot希望 un alcohol. Gracias.